Por favor, suscribiros al canal para que el canal pueda progresar y continuar brindándoos más contenido como este. Lollipop Chainsaw Re-Pop es una remasterización de un juego que, en su momento, capturó la atención por su mezcla única de acción hack and slash, humor irreverente y una estética altamente estilizada. Aunque se ha actualizado en ciertos aspectos, como los gráficos, algunos elementos permanecen en una línea desfasada que nos hace reflexionar sobre lo que hace que un juego perdure en el tiempo. Vamos a desglosar estos elementos punto por punto. Uno de los aspectos más evidentes al comenzar Lollipop Chainsaw Re-Pop son los gráficos. Si bien han sido mejorados en términos de resolución, texturas y efectos de luz, siguen mostrando su edad. El motor gráfico no ha evolucionado al nivel de otros juegos recientes. Y esto es palpable en las animaciones, modelados de personajes y los escenarios, que aunque vibrantes y llenos de color, no alcanzan la calidad de los títulos AAA de hoy en día. No obstante, este desfase también puede ser un guiño nostálgico para los fans del original. Una especie de carta de amor a los jugadores que disfrutaron el estilo más simplificado de la era de la PS3. Uno de los puntos fuertes de Lollipop Chainsaw siempre fue su humor irreverente. En una época en la que los juegos no tenían miedo de hacer chistes sobre cualquier cosa, sin temor a ofender sensibilidades, este título se destacó por su capacidad de no tomarse a sí mismo en serio. ¡Sensei! ¡Ah, Juliet! ¡Un momento, por favor! ¡Ay, erasai! ¡Judiet! Juliet, la protagonista y cazadora de zombies. No solo reparte golpes y acrobacias mortales, sino que lo hace con comentarios irónicos, burlándose del absurdo de la situación. El juego aprovecha cada oportunidad para hacer chistes sobre sexualidad, violencia y cultura pop, algo que hoy día sería considerado controversial en muchos círculos. El juego sigue siendo un testamento a una época en la que la corrección política no dominaba tanto la narrativa de los medios. Es un recordatorio de que, aunque el contexto cultural ha cambiado, aún hay espacio para los títulos que desafían lo políticamente correcto, donde la exageración y la sátira pueden coexistir con la diversión pura. En términos de violencia y gore, Lollipop Chainsaw Repop no decepciona. En una industria de videojuegos donde cada vez es más raro ver un nivel de violencia tan desenfrenado y estilizado, este título no tiene miedo de ensuciarse las manos, literalmente. Las decapitaciones, desmembramientos y explosiones de sangre forman parte esencial del espectáculo, pero lo hacen de manera tan caricaturesca que, en lugar de resultar perturbador, es simplemente parte de la diversión. Lollipop Chainsaw Repop no tiene miedo de jugar con lo erótico. La protagonista, Juliet, está diseñada como una fantasía exagerada, con un uniforme de animadora ajustado y movimientos provocativos que forman parte tanto del estilo visual del juego como de su tono humorístico. Mientras otros títulos modernos intentan evitar estos temas o abordarlos con más cautela, Lollipop Chainsaw Repop abraza su estilo sexy sin pedir disculpas. Sin embargo, nunca cruza la línea hacia lo vulgar. En lugar de eso, utiliza la sexualidad como otro elemento más de su humor absurdo. En definitiva, y para concluir, Lollipop Chainsaw Repop es una oda a los juegos de otra era, una época donde los límites no estaban tan marcados y el entretenimiento podía ser más libre. A pesar de que los gráficos no alcanzan el estándar de la actual generación, el juego sigue siendo un espectáculo visual y una experiencia divertida que se destaca por su irreverencia y su falta de complejos. Desde los jefes hilarantes hasta el gore desenfrenado, pasando por el humor que no se toma a sí mismo en serio, Repop es un recordatorio de que a veces, lo políticamente incorrecto puede ser un soplo de aire fresco en una industria que cada vez tiende más hacia lo conservador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!